Es una alegría enorme poder dar de alta a estas nueve primeras pacientes. El centro de atención sanitario número uno, que es el cincuentenario, que es con el cual se abrió. Estas personas, ahora que están saliendo, cumplieron sus cuarentenas aquí en este lugar, siendo COVID positivo, se hicieron los dos hisopados que resultaron negativos, por el cual están siendo dados de alta. O sea que no hay ninguna, para la población, no hay ningún riesgo de contagio. Sí ya se le dieron todas las instrucciones de qué hacer cuando ellos vayan llegando a su casa. ¿Qué tienen que hacer? Eso. ¿Qué es lo que tienen que sanitizar sus cosas? Todo lo que llevan, la ropa y todos los elementos que trajeron o que están llevando en este momento, que es lavar bien con agua, jabón o incluso echarle agua caliente. ¿Sí? Lavandina no es necesario. Sí es necesario a todo lo que están llevando, como zapatillas, ropa, celular, anteojos, todas esas cosas propias o personales, tienen que sanitizar con alcohol. Alcohol A70 sería, y después más o menos dejar unas horas para poder comenzar a utilizar. ¿Sí? Es para tratar de evitar, digamos, que eso contenga, digamos, algunas otras partículas. Gracias. 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 Gracias.